Amigos de Fútbol Conect, la victoria se la lleva en esta ocasión en el Club Atlético Independiente y me encuentro con una de las goleadoras, Bruna Valdivieso. Bruna, ¿cómo estás? Muy bien. Comentanos cómo estuvo el partido, mucho sol, muy intenso también. Al comienzo nos gustó un poco, pero después ya, el segundo tiempo fuimos más intensos y pudimos tocar la pelota mucho más y llevamos mucho más adelante. Comentanos cómo fue la jugada que hiciste para que puedas meter el gol. Me la pasó, no me acuerdo quién, y fue Alicia, hizo el pase y después rebotó y yo la metí. Muy bien, ¿a quién va dedicado este gol? A mi madre y a mi hermana. ¿Qué le decís a ellas? Que las hago mucho y que siempre están aquí para mí, entonces este gol es para ellas. Se viene muy cerca ya el día de la madre, aprovecha la cámara de Fútbol Conect para decirle algo a la tuya. Mamá, gracias por siempre estar ahí por mí, desde que tengo siete años, que fue de fútbol y estos goles siempre van a ser para vos. Muy bien, comentanos un poco acerca de tu carrera, ¿cuánto tiempo que venís jugando? Escuché que desde tus siete años. Viví en Estados Unidos, Estados Unidos desde los seis a los catorce, y en Estados Unidos estaba en la selección de Orlando y vine acá y ya empecé a jugar primero con hombres y después ya me metí a este equipo. Muy bien, y bueno Bruna, ha sido un gusto conocerte y poder conocer también tu carrera. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.